¡Otra vez! Aquí vamos. Pero era más fuerte, ¿no? ¡Ay, no! Pero ahora suelte con la cuerda. ¡Ay, Diosito Santo! ¡No! Esta vez me está dando miedo. ¿Otra vez? ¿Ya viste? ¡Dios mío, Sandra! ¡Otra vez! ¿Para qué subiste? Se quería bajar allá arriba y ahora otra vez va para arriba. ¡Ay, Diosito Santo! Me siento muy feo. Una pregunta. ¿Tiene un seguro de vida? ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Se te hizo otra vez! ¡No lo moqueré! ¡No estuvo por eso! ¡No lo volviamos! ¡No lo volviamos! ¡No lo volviamos! ¡No lo volviamos! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo volviamos! ¡Guau! ¡Aaah! ¡Uuuuuh! ¡No lo volviamos! ¡Ah! ¡Jeje! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Sí! ¡Ya, porque ya tu cuerpo ya lo asimiló! ¡Es lo que es un cual es! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estuvo padre ¡Mira ese puente! ¡Sí, ese puente! ¡Venimos! ¿Ese puente? ¡Sí! ¡Por ahí es donde vamos a hablar! ¡Pusamos! ¡Ya lo que nos escucharon! ¡Ah, tienen otra vuelta! ¡10 dólares! ¡Estuvo bien! ¡Estuvo bien! ¡Pero 20 dólares con cada persona! ¡No! ¡10 dólares de cada uno! ¡Van a ser 20 dólares! ¡Sí se debería costar desde un principio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, todavía pedimos con foto y video! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero cuánto costaba sin foto? ¡60 dólares! ¡Sí! ¡Si compro este video fueron 60, 25 dólares más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, 110! ¡Sí! ¿Pero no te duele la cabeza? ¡No! ¡Ven a ver cómo se me calambró! ¡No! ¿Estás bien, África? ¡No! 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 ¡No!